Pero eso sí, la única bolera temática de toda la ciudad. Esta bolera evoca grandes, grandes ciudades como lo son Londres, París, Hong Kong y Nueva York. Yo tengo muchas expectativas, no sé que me voy a encontrar dentro. ¡Eso! ¡Te contó uno! Oye, a Fernanda le está yendo demasiado bien esto, ¿no? Pienso que este lugar es ideal, es estupendo para un buen parche entre panas, de verdad que sí. Familia, y como lo vieron en el título del video, hoy vamos a estar visitando la mejor bolera de la ciudad de Medellín. La única bolera de la ciudad temática. Así es, y se encuentra ubicada aquí en el centro comercial Mallorca Mega Plaza. Un centro comercial que pertenece al municipio Sabaneta, pero que para llegar a él hay que bajarse en la estación Itahuí. Yo la verdad este enredo no lo entiendo en lo absoluto, por favor que parezca un paisa y me aclare esta gran duda. ¿Cómo es que un centro comercial, siendo de Sabaneta, está en la estación Itahuí? Esto es un enredo. Lo cierto es que te voy a invitar a que te quedes hasta el final de este video, porque esto va a estar bien chévere, bien interesante. No solo vamos a estar visitando la bolera, sino que vamos a estar recorriendo este gran centro comercial, que por cierto, tiene dos etapas. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi compañero de Aventuras, Fernan Beté. Hola. Y bueno, sin más que decir, les voy a invitar a que si están por primera vez en el canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Para que nunca se pierdan de los videos de Fernan Beté, siempre llegue al tiempo. Así es, porque todas las semanas aquí se suben videos brutal. Vamos a darle. Comencemos. Como les dije, este centro comercial está dividido en dos etapas. Bueno, lo que se logra apreciar desde acá afuera es esto, pero el centro comercial en realidad es más grande de lo que aparenta aquí en cámara. Para llegar es muy sencillo, porque como les dije, pues hay que bajarse a la estación Itagüí y lo conecta a este puente peatonal desde la estación de metro hasta el centro comercial. Así que es muy sencillo llegar. Bueno, si hacemos entrada por el puente peatonal, Lo primero que nos vamos a encontrar en entrar al centro comercial es la feria de comida o la plaza de comida, como le llaman acá. Como pueden ver, ya de entrada vemos tiendas muy, muy, o marcas muy importantes como Pilatos. Tenemos allá Off Course. En el piso de abajo teníamos una Levis, aquí hay otra Levis. Y es curioso, aquí en este centro comercial hay una tienda de calzados Bucaramanga. De verdad que este tipo de tiendas Bucaramanga es muy común verlas en la costa, en Cartagena. Había muchísimas de estas, pero aquí en Medellín, como tal, he visto muy, muy pocas. Como pueden ver, es un centro comercial muy bonito. Miren, vea, aquí tenemos una Calvin Klein. Una tienda Calvin Klein, tienda internacional. Desde este punto del centro comercial podemos apreciar mejor las etapas en las que se divide el mismo. Aquí está la primera etapa, que es donde estamos ahorita. Y bueno, fíjense que lo conectan este puente peatonal con la segunda etapa del centro comercial. Y justamente en este pasillo tenemos el Starbucks. Bueno, y ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con los datos interesantes? Porque no pueden faltar en este video. Primero, que este centro comercial tiene aproximadamente 226 mil metros cuadrados de construcción. Como ya les dije, se divide en dos etapas. Y también tiene un aproximado o un poco más de 450 locales comerciales. Este centro comercial también tiene una torre médica que se aprecia desde afuera. Justamente saliendo por el puente peatonal del metro de la estación Itahuil. Y entre tantas cosas, aunque le parezca trivial, algo que me gusta muchísimo de este centro comercial es que tiene un Domino's Pizza. Sí, es muy trivial. Pero es que, aunque ustedes no lo crean, es muy raro conseguir un Domino's Pizza dentro de un centro comercial. O por lo menos, el único centro comercial en el que yo he visto Domino's Pizza es en este. Los demás, por lo general, son Domino's Pizza que se encuentran afuera en locales comerciales a los alrededores de las diferentes avenidas. Acabamos de subir al segundo piso del centro comercial y también nos encontramos en este piso otra plaza de comidas. En esta plaza de comidas hay restaurantes como El Corral, Leños y Carbón. Y bueno, me parece que es una plaza de comida bastante, bastante bonita. Bueno, creo que está de más decirle porque se los he dicho en todos los videos que subo de centros comerciales, pero se los voy a recordar. Este centro comercial también es Pet Friendly. Aquí las mascotas pueden entrar libremente. Miren lo bonita que es esta plaza de comida. Es hermosa. Miren, aquí tenemos una Tommy. Este centro comercial, la verdad, es muy hermoso. Lo único es que por tener tantos pasillos, les soy sincera, es un poco más fácil de perderse y de no encontrar las cosas. Pero lo realmente bueno y lo que quiero resaltar es que hay vigilancia realmente en todos lados. A cualquier esquinita que tú ves del centro comercial hay un vigilante del cual puedes consultarle si tienes algún tipo de duda. Y al finalizar el pasillo, miren con los que nos encontramos, con la tienda Adidas. Bueno, aunque no lo crean, esta no es cualquier tienda Adidas, no es cualquier outlet, porque resulta que es el outlet de Adidas más grande de la ciudad. Entrará y se los mostrará por dentro, pero lamentablemente no puedo, no dejan grabar dentro de las tiendas de los centros comerciales. Ahora mismo vamos a cruzar el puente peatonal para dirigirnos a la segunda etapa del centro comercial. Y algo que quiero resaltar es que, bueno, tienen dos opciones. Pueden hacerlo por acá, para los más flojitos, o pueden caminar y hacerlo por acá. Yo prefiero venirme por acá porque si me pongo a esperar a que este aparatico me lleve hasta el final, llego el año de las peras. Incluso, pues, tiene algo de vista la ciudad. Y fíjense, entrando a esta segunda etapa, lo primero que vamos a encontrarnos al finalizar el pasillo, precisamente, es la tercera plaza de comida. Estas plazas, la verdad, este centro comercial son bastante sencillas en comparaciones a otras plazas que hemos visitado, otros centros comerciales. Sin embargo, considero que, bueno, a pesar de que esa silla, tiene todo lo necesario, eso es lo importante. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a la que quizá pueda ser una de mis partes favoritas del centro comercial. Porque desde aquí se logran ver los techos y me encanta la estructura que tienen. Es diferente, pero me gusta. Y justamente en frente de esta zona de estar, pues, tenemos, como no pueden faltar en los centros comerciales, los diferentes concesionarios. Y aunque no lo crean, de verdad, les digo que este es el primer centro comercial que he visitado que tiene tantas plantas. Porque, por lo general, los centros comerciales que solemos visitar suelen tener, que sí, máximo cuatro plantas. Pero este me está diciendo el vigilante, uno de los guardias de seguridad, que tiene seis plantas comerciales. Y el resto de las plantas son torres médicas. Un dato interesante. En este piso también vamos a encontrar varios restaurantes de gran variedad gastronómica. Pues, por allá atrás nos encontramos con parmesano. Aquí hay un Pegasus. Tenemos también un Crepes and Waffles. Que, por cierto, algo bastante particular y curioso de este restaurante de Crepes and Waffles es que aquí trabajan solamente mujeres. O sea, es un emprendimiento 100% femenino que se hizo con la intención de brindarles trabajo a esas madres, a esas cabezas de hogar. Y eso es bastante chévere. Ok, Fernan y yo hemos hecho una pequeña pausa para venir a comer porque ya nos dio hambre y tal. Y hemos venido a un restaurante que es primera vez, es primera vez que venimos a comer acá. Se llama parmesano. La verdad es que no es que vendan barato aquí, tampoco venden caro. Considero que los precios son bastante razonables y estándares. Sí, bastante estándares para la comida que venden porque venden comida variada. Nosotros hemos pedido, bueno, Fernando pidió, miren, una lasaña, lasaña de carne. Esta lasaña tiene un precio de $27,000 pesos, la verdad se ve bien. Y la lasaña vino con las papas a la salsa. La pedimos con una limonadita de coco y mi plato es este. Yo pedí, bueno, ya no sé cómo se llama esto realmente, pasta con una salsa blanca, con pechuga de pollo y camarón porque a mí me encanta la comida de mar, me fascina el camarón. Me declaro fan del camarón, es mi favorito. Por cierto, el precio de este plato mío fue el de $36,000 pesos. Ahora, ¿será tan buena la comida acá? Bueno, vamos precisamente a probarla, a ver qué tal. Ah, a ver igual. Vamos a ver si la recomendamos o no. Hacer una mezcla para poder probar todo como tal. Uy, la verdad está bastante rica. Bueno, mi plato está exquisito. Está muy bien sazonado, me gusta mucho. Todo está muy bueno. Por mi parte, lo recomiendo. Ahora vamos a ver la parte de Fernando. Al 100% lo recomiendo. Está rico. Muy, muy rico. Está más rico que la lasaña del D1. Sí. Entonces, aprobada la comida del restaurante Parmesan. Muy buena. Ok, barriguita llena. Corazón contento. Ya estamos listos. Estamos ready. Estamos con todas las energías para por fin. Ahora sí, ir al motivo de este video. A la bolera Mallorca. Vamos. Y aquí estamos, familia. Hemos llegado a la bolera Mallorca. La mejor bolera de Medellín, según lo que leí. Pero eso sí, la única bolera temática de toda la ciudad. Esta bolera evoca grandes, grandes ciudades como lo son Londres, París, Hong Kong y Nueva York. Yo tengo muchas expectativas. No sé qué me voy a encontrar dentro. Lo cierto es que, bueno, qué les parece si entramos a ver y les informo de todo. De los precios y les muestro las diferentes temáticas que hay acá. Una acotación que sí quiero hacerles, familia, es que hagan su reserva con anticipación. Porque los fines de semana esto se llena tanto que muchas veces no hay disponibilidad. Así que les recomiendo que reserven con anticipación. A nosotros, por ejemplo, no habíamos reservado. Y como es sábado, nos tuvo que tocar esperar un turno hasta las 7 de la noche. Desde las 4 y media de la tarde aproximadamente. Así que eso se los recomiendo para que lo tengan en cuenta. Gracias por ver el video. Bueno, como pueden ver, esta bolera realmente es enorme. Y efectivamente, o sea, evoca a esas grandes metrópolis, o sea, es temática. Cada pista tiene una temática diferente. Y me encanta el ambiente que hay hoy fin de semana acá porque es estupendo. Esta bolera tiene dos pisos. El primer piso tiene la temática de lo que es Londres y París. Y el segundo piso tiene la temática de Hong Kong y de la capital del mundo, Nueva York. Por ejemplo, en la pista de Londres encontramos lo que son decoraciones alusivas a lo que es el Big Bang y al London Apes. O sea, de verdad que sí se esmeraron en lo que fue la temática y la decoración. Igual cuando están en la pista de Hong Kong, esas vallas publicitarias con esas letras en chino, o sea, de verdad que está muy, muy, muy bonita. ¿Para qué decir que no? También tenemos la temática de Nueva York. Esta temática tiene lugares muy representativos de esta ciudad como lo es el Times Square. Y también, por último, está lo que es la temática París. O sea, te trasladas a Francia, donde tienen hasta la Torre Eiffel, incluso allí en medio de la pista de bolo. En total, esta bolera tiene 16 pistas y tiene 4 mesas de billar. Además de eso, la bolera también tiene, por supuesto, su respectivo bar, su respectivo restaurante en el piso de abajo. Pienso que este lugar es ideal, es estupendo para un buen parche entre panas, de verdad que sí. Ahora, en cuanto a los precios, que yo sé que ya muchos se preguntan cuál es el precio de esta bolera. Bueno, les cuento que de lunes a jueves el precio de la bolera es de $80,000 pesos. Esto no incluye los zapatos ni las medias. Los zapatos tienen un costo aparte de $4,000 pesos. Ahora, si bien es viernes, sábado, domingo o días festivos, el precio sube a $85,000 pesos. Pueden jugar un máximo de 6 personas por cada pista. Bueno, me parece un precio razonable porque si se vienen en parches, si se vienen entre panas, pues dividan esos $80,000 pesos entre 6 y salen más que bien cada uno. Ok, como pueden ver, nos ha tocado la pista de la capital del mundo, Nueva York. Ahora sí, manos a la obra. ¡Eso! ¡Te costó uno nada más! Oye, la verdad está yendo demasiado bien esto. No, 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 no. Voy ganando todavía la formación. Bueno, bueno, se nos acabó el tiempo Pero esto quedó así Aquí están los marcadores 58 Fernan y 70 yo Entonces, ¿quién ganó? Gané yo Fernan Ajá, pero era porque yo me quitase los barrones Ah, claro, obviamente Pero fue porque él me pidió que le quitaran las barritas a los lados Y sin embargo, me dio la pelea, oyeron Y bueno familia, así culmina este video De verdad que yo me he disfrutado, me he gozado Esta bolera mucho Como ustedes no tienen una idea De verdad, era nuestra primera vez Bueno, la primera vez de Fernando jugando bolos Y la verdad no les fue tan mal para ser su primera vez Pienso que este es el lugar ideal para venir y compartir Para parchar con los amigos O como le decimos en Venezuela, los panas Y también en familia Súper, súper bien, lo recomiendo Sí, de verdad que es una bolera muy bonita Además de muy bonita Una experiencia muy, muy, muy buena la verdad Sí, es una experiencia garata Y la verdad es que para ese dinero Una hora está muy, muy bien Para pasar en familia Bueno familia, a mí me gustaría que tú me dejaras en los comentarios Si has venido a esta bolera Si has venido, cuéntame tu experiencia Y si no es el caso, quiero que me cuentes Qué tal te ha parecido esta bolera No olvides que si es tu primera vez en el canal Suscríbete por favor De esta manera es que puedes apoyar el contenido de mi canal Dale like a este video Y activa la campanita para que nunca te pierdas de los videos Y puedas llegar de primero y comentar Así que bueno, sin más que decir Nos vemos en una próxima aventura ¡Chaito!